Y el presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, considera que la aprobación de estas reformas al fideicomiso de pensiones fue el plan B del gobierno para no caer en impago. Él explicó que se hicieron esfuerzos para conseguir un pacto político como lo recomendaron organizaciones internacionales, pero esta no ha sido posible. Lo que necesitamos es no caer en el riesgo de liquidez, ¿verdad? Y esta es una de las medidas como un plan B. Lo usual o lo necesario hubiese sido que desde el principio del año se hubiesen aprobado los 1.200, ¿verdad? Dijo que es necesario que continúe el diálogo para encontrar una solución viable y permanente para el país.